A 54 se eleva el número de casos positivos de coronavirus en la región del Maule, de los cuales 9 se encuentran de alta y 2 hospitalizados. Sin embargo, se registró la primera muerte por esta infección en la zona. Es una persona que fue encontrada en Molina, se consultó inicialmente en el hospital de Molina, y luego debido a todas las enfermedades que él tenía y a la gravedad que presentaba, fue trasladado al hospital de Curicó, donde ahí falleció en la madrugada del día domingo. Anoche, a las 11 de la noche, nosotros aproximadamente nos llegó el examen, el resultado del examen, donde daba positivo a COVID-19. Se trata de un ciudadano de 44 años en situación de calle. Las causas de su contagio y posterior fallecimiento están siendo indagadas. Dimos con cuatro personas que habían estado en contacto con él, que están en la comuna de Molina, esas personas ya están siendo abordadas, van a quedar aisladas, probablemente hospitalizadas en una cama básica, para hacerle el seguimiento y estar monitoreándolo. Sabemos también que la persona el día antes había estado en la comuna de Talca, también se está haciendo el seguimiento a las personas que estuvo en la comuna de Talca. Y bueno, también sabemos que en la comuna de Molina están coordinando también para hacer sus funerales. Por otra parte, frente al contagio confirmado de un funcionario del hospital de Cauquenes, se evalúan medidas para esa comuna. Él interactuó con especialistas, pacientes y directivos del área de la salud maulina. No, no tenemos la trazabilidad del paciente de Cauquenes. Nosotros estamos trabajando en este minuto con el general y con el intendente para ver las medidas que vamos a tomar para apoyar a la comuna de Cauquenes, porque, como dijimos el otro día, existe la probabilidad que se genere un brote en esa comuna y queremos tomar las medidas antes que eso ocurra. Ante estos hechos, ¿en qué escenario queda la trazabilidad sanitaria en el Maule? Primero decir que en la región se ha perdido la trazabilidad y eso implica que tenemos que tomar mayor conciencia a personas que andan paseando en parques, en plazas todavía, un llamado a los alcaldes de cerrar las plazas, cerrar donde están los juegos de niños para evitar esta propagación de este virus. Durante el reciente fin de semana se detectaron aglomeraciones de público en el centro de varias localidades. Aquello podría llevar a tomar acciones más restrictivas. Estamos en conversaciones con Cámara de Comercio, hemos planteado y estamos planteando también a través de Salud aumentar la restricción horaria de los comercios no asociados a alimentación. No lo tenemos aún definido, pero la idea que tenemos y que estamos trabajando es fundamentalmente de lunes a viernes cerrar a las 15 horas y los fines de semana cierre total de todos aquellos negocios y comercios no asociados a alimentación. Esperamos poder difundirlo en la brevedad. Estamos terminando de coordinarlo y trabajarlo con las autoridades. Por el momento fue descartada una cuarentena general para la región. La recomendación apunta nuevamente al autocuidado de la comunidad y a no salir de sus casas. Todo para evitar probables contagios por coronavirus en la ciudadanía. Gracias. Gracias.